Cuando me ve, es una cosa que le da, es que le da, cuando me ve, le doy y siempre quiere más, y quiere más, yey, yey, yey. Tengo la pista que le gusta esa mujer, tengo lo que tenía que tener, ella puede irse pero siempre bajo pelas, pero siempre bajo pelas. Así que muévelo, muévelo, que es sabroso, muévelo, muévelo, que es famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo, así que muévelo, muévelo, que es sabroso, muévelo, que es sabroso, muévelo, que es famoso, muévelo, muévelo, que es famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso, y que estás sufriendo con lo que yo gozo, ay, mami, con la estuvar y confianza, deja la maquina y la mala crianza, con esa quemadera quien lo cansa, muévelo, que es muévelo, que avanza, camina, dale, nos vemos en la esquina, acercando a tu aguas y tu rutina, si te alejas con los yo las pirinas. Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina, así que muévelo, muévelo, que es sabroso, muévelo, muévelo, que es famoso, muévelo, muévelo, que es que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Si es de los noventa pegao, el don que me tiene coronao, a los buenos to' le sabe va melao, a los malos pu' picante y salao. Ando por la positiva, nunca con la negativa, se engancha la que baila y la que pida, los cuido de ahí arriba, evitando ese bar y confianza, que no sabe lo lindo que es la vida. Tengo la puta que le gusta esa mujer, tengo lo que tenía que tener, ella se puede ir pero siempre va a volver. Así que muévelo, muévelo, te hagas el sabroso, muévelo, muévelo, que yo soy el famoso, muévelo, muévelo, que sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo, te hagas el sabroso, muévelo, muévelo, que yo soy el famoso, muévelo, muévelo, que sé que tú estás celoso, y que estás sufriendo con lo que yo gozo. ¿Cuál es la guardia y confianza? ¿Cuál es la guardia y confianza? ¿Cuál es la guardia y confianza? A la pesada es la mala crianza, cabrita, vale el agua de la confianza, cabrita, vale el agua de la confianza, vale tu agua de la confianza, a la pesada es la mala crianza, cabrita. Dime lo veo, DJ Consol, aquí es P.H. Type, formola, 3 a O, ese es lo P.R.H.